hola chicos y chicas de youtube como saben? espero que esten super bien este video les estare enseñando les estare diciendo que me digan que le puedo echar a esta pasta vean intente hacer un slime con papel de baño y le eche papel de baño y shampoo y le eche bicarbonato pero no queda nada y senti como que estaba como muy pegajos y le eche mas papel pero bueno y no se hizo nada absolutamente nada y es para decirles que si ustedes saben que eh ha pasado porque no se puede pues diganme en los comentarios y diganme que le puedo echar para que se forme porque la verdad lo único que me gusta de esta pastita es que se le puede hacer muchos hoyitos y te quita bastante el estrés bueno podría ser que también si no me funcionan las ideas que esta cosita lo puede echar en un globo para que se sienta como una bolita anti estrés y bueno no olviden decírmelo en los comentarios para que me digan que hice mal y bueno ya me fue a lavar las manos y todas esas cosas bueno hasta aqui el video de hoy no olviden suscribirse comentar dar like dar mula ya